Hola a todos, ¿qué tal? Y bienvenidos un día más a mi canal. Me voy a presentar un poquito para los que no me conocéis. Mi nombre es Inés, acabo de terminar medicina en la Universidad Autónoma de Madrid y ahora me estoy preparando el examen MIR de 2022. Estamos ya en la segunda vuelta, que es como el intensivo, ¿vale? Empezamos el día 28 de junio y esta vuelta dura hasta mediados de noviembre, ¿vale? Así que durante estos meses estaré compartiendo con vosotros cómo es la preparación MIR, con las cosas buenas que tiene, las cosas malas, lo que hay que hacer y demás. Lo compartiré a modo seguramente de vídeos y de vlogs. Y en mi canal ya tenéis un montón de vlogs. Me abrí este canal cuando estaba en sexto, así que tenéis vlogs de prácticas de sexto, que está súper guay porque como iba todos los días al hospital, pues la verdad es que os enseñaba bastantes cosas. Hice las prácticas en el Hospital La Paz, así que bueno, si queréis verlo, pues por todos los servicios por los que pasé tenéis prácticas. Vale, os he preguntado ahora mismo por historias que preferíais, si que este vídeo lo divida en dos o que lo dejé solo en un vídeo. Entonces, como quizá es otro vídeo, pues bueno, si es otro vídeo, os recomiendo que veáis primero la parte 1 en la que hablaba un poco de todo el tema de la preparación, los percentiles y demás. Y ahora en esta parte os enseñaría pues cómo corrijo los simulacros, ¿vale? Tengo ya un vídeo en el que lo voy a explicar muchísimo más detalladamente, ¿vale? O sea, va a ser el mismo método que antes hacía en papel, pero ahora a ordenador, ¿vale? Y bueno, si queréis ese vídeo, pues lo voy a dejar también por aquí arriba, ¿vale? Para que podáis verlo. Y ahora os voy a enseñar lo que quizá más os interese de ver cómo han sido mis percentiles, aunque ya los he enseñado otras veces, pero bueno, es cierto que los percentiles de los últimos simulacros pues no los había enseñado, entonces bueno, pues os los enseño y os enseño también el percentile del primer simulacro de ahora, ¿vale? Y cómo me ha ido y demás. Ya os digo y os expliqué en el anterior vídeo que más o menos me han ido todos más o menos igual, de tema percentiles no, ¿vale? Percentiles he subido y he bajado, pero de tema por resultados de netas, pues más o menos me muevo siempre entre la misma horquilla de más 10, menos 10 netas, ¿vale? O sea, netas no, preguntas acertadas, perdón, que no es lo mismo. No, que netas. Y pues nada, ahora os lo voy a enseñar, ¿vale? Sé que es algo que os interesa y bueno, yo creo que al final cada uno, pues lo que os digo, cada uno tenemos un método de estudio, unos ritmos y demás y bueno, tener un percentil más alto pues tampoco quiere decir que seas mucho mejor, ni tenerlo más bajo quiere decir que seas lo peor del mundo, ¿vale? O sea, yo creo que un poco nos sirve para irnos orientando de cómo vamos cada uno de nosotros, pero hay que tener en cuenta que cada uno de nosotros partimos de una base, luego hay gente que en primera vuelta habrá hecho muchas cosas, otra gente que en segunda vuelta esté empezando a mirarlo todo por primera vez, entonces pues puede ser muy diferente, ¿vale? La segunda vuelta sí que al parecer ya es como más importante y pues bueno, quizá hay gente que le cambie muchísimo el percentil, que suba, gente que se mantenga igual o gente que yo que sé, que baje porque resulta que antes era la única... que antes era la única persona que está estudiando, es que estoy agranda aquí con las gomitas estas y no veáis, me cuesta, pero bueno, ahora os lo voy a enseñar, lo de los simulacros y pues nada, os lo enseño. Vale, genial, porque he podido dejarlo aquí, pues bueno, nos vamos a la plataforma de Amir, entonces cuando nosotros le damos a simulacros, aquí nos aparecen pues todas las cosas, ¿vale? Luego tenemos un lado que se llama histórico de examen, que os lo voy a enseñar ahora, que bueno, algo que no he dicho, voy a decirlo, voy a decirlo si no ahora porque esto creo que también es importante. A nosotros nuestro tutor nos dijo que tengamos en cuenta que este primer simulacro, ¿vale? Es el MIR del año anterior y que hay gente que ya lo va a haber hecho. En mi caso, yo os dije por historias en cuanto salió el MIR, ¡ay, voy a hacerlo, voy a hacerlo! Y justo después tuvimos una tutoría con nuestro tutor que nos dijo... Voy a dejarlo aquí que es más cómodo. Vale, tuvimos una tutoría con el tutor y el tutor nos dijo que el primer simulacro de segunda vuelta iba a ser el MIR 2021, entonces yo dije, vale, pues entonces mejor no lo voy a hacer y así veo de verdad qué tal me saldría, todo el tema pues ese de los presentiles, las netas que hubiese sacado reales y demás. Deciros que yo he estado estudiando con la plataforma de Promir, ¿vale? Y en la plataforma de Promir pues van saliendo preguntas de mires de años anteriores. Entonces hay algunas preguntas que me habían salido y que a lo mejor me salieron hace un mes o lo que sea, ¿vale? Pero me las sabía, ¿vale? O si hemos estado trabajando en el libro gordo, pues yo por ejemplo, el libro gordo de digestivo, que es una asignatura muy importante que tenía muchísimas preguntas, 15 o más, ¿vale? En este MIR, pues el otro día llegué a la conclusión de que no iba a mirarme el libro gordo hasta hacer el simulacro, ¿vale? Porque acabábamos el lunes de estudiar digestivo y el libro gordo pues había que hacerlo según cada tema, lo que fuese tal, pero yo el libro gordo de 2021, como es un libro gordo aparte, dije, bueno, pues ya como el simulacro es el sábado, que yo al final lo hice el domingo, pero bueno, como es el fin de semana, pues ya el lunes me miro todas las preguntas y aunque sea las corrijo de aquí y es como si me hubiese mirado el libro gordo, ¿vale? Y entonces lo hice así para no sesgar. Entonces, bueno, ahora os lo enseño porque tuve solo dos fallos en digestivo, así que la verdad bastante bien, porque algunas de esas preguntas, a lo mejor, ya os digo, de todo en general, alguna pregunta extraña, sí que me había salido en algún test de los que había hecho de Promir, pero es verdad que no tantas preguntas, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues así al menos en mi caso no estaba sesgado. Sí que nos advirtió el tutor y eso, y nos dijo que había gente que el año pasado su mejor nota en plan en el percentil había sido el primer simulacro de segunda vuelta porque obviamente ya conocían preguntas. Yo ya os digo que no lo había hecho, pero obviamente como todos, pues había visto en Twitter, en Instagram tal, las preguntas más polémicas que la gente quería impugnar y ya me sabía la respuesta, o incluso en las clases, pues hay profesores que nos enseñan. Y el año pasado cayó esta pregunta, entonces pues te acuerdas, ¿vale? O sea, que es lo que os digo que en parte también, pues en mi caso a lo mejor no está tan sesgado como en el caso de otra persona que haya visto todas las preguntas del examen y las haya hecho, pero obviamente también tiene su sesgo porque ya os digo que profesores en clase nos lo han enseñado, alguna pregunta me ha salido en Promir, o sea, no muchas recordaba, un par de ellas a lo mejor, pero bueno, que en ese sentido pues puede estar este sesgo o la gente que ya haya hecho el libro gordo antes y por ejemplo yo son las de oftalmo y inmuno, bueno, inmuno he fallado dos casi por haber mirado el libro gordo porque fue lo típico que las miré y dije, a ver, no, 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 esta no era, yo me acuerdo en el libro gordo que era la otra y no, no era así, ¿vale? Pero por ejemplo las de oftalmo las he tenido todas bien, vale, que ha justo entrado mi padre, pero eso las de oftalmo, no sé si eran cuatro o cinco preguntas, ahora os lo enseño, las he tenido todas bien, aunque normalmente no suelo fallar tantísimas de oftalmo, ¿vale? Pero bueno, esas sé que las he tenido bien porque las había hecho en el libro gordo, ¿vale? Si no a lo mejor pues hubiese tenido al menos una mal, ¿vale? Seguro porque la fallé cuando la hice en el libro gordo. Y nada, después del resto de cosas, pues ya os digo digestivo, preferí no hacerlo, la gente que haya hecho digestivo antes, como son tantísimas preguntas, pues obviamente si tiene todas esas preguntas bien ahora, pues se va a notar mucho, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora os lo enseño, me están llamando ya para comer, no sé si me va a dar tiempo, si no, pues luego lo sigo grabando, pero os lo enseño un poco. Vale, pues bueno, aquí veis, aquí tenemos el resultado en netas, ¿vale? Y aquí los percentiles, entonces como veis he tenido pues percentiles 57, 57, 76, 56, 66, 60, 27, ¿vale? 53, 26, 57, 47, 40, 41, 25, 47, 64, que es en el último, ¿vale? Entonces, estos últimos, vale, es que aquí me falta el 14, ¿vale? Que es el que os digo que no lo tengo hecho, ¿vale? Pero, bueno, aquí veis que más o menos pues en percentiles la cosa ha ido cambiando bastante y en netas pues depende, ¿sabes? Pues 57, 75, 76, 79, 84, 63, 83, 64, 85, 81, 76, 77, 71, 83, 84, ¿vale? Entonces, por ejemplo, veis en este caso, aquí he tenido 84 netas, en el último simulacro había tenido 83 y con 83 netas tenía un percentil 47 y aquí con una neta más tenía un percentil 65, ¿vale? O sea, es lo que os digo que a veces pues depende de cómo salga cada uno. Entonces, bueno, si le damos aquí a simulacros aquí es donde podemos ver cada una de las cosas, ¿vale? Entonces yo le voy a dar aquí al simulacro 16 que es este último que hemos hecho. Entonces, como veis, pues tengo 107 aciertos, 67 fallos y aquí pues las preguntas anuladas. Luego aquí debajo, pues esto viene bastante guay porque puedes ver pues qué tal te ha salido. Por ejemplo, cardio, pues he fallado 5. Pues bueno, de derma he acertado todas, ¿vale? Que derma es la asignatura que voy a empezar ahora. Entonces, pues está guay. De digestivo es lo que os digo, que no quería asesgarme y bueno, pues no las hice y al final he fallado solo 2. No sé cuáles he fallado ahora, las miraré. El endocrino, por ejemplo, pues un desastre, falla 8. Tengo algunas más desastrosas por aquí, tipo trauma, ¿vale? Que he acertado 2 y he fallado 8, ¿vale? Entonces esto también pues te da cierta idea. Luego tengo algunas tipo pues otorrino, pues todas bien. Oftalmo, todas bien. Veis las tonterías, son las típicas que yo suelo tener siempre todas bien. Pero claro, luego las importantes pues ya veis que no. Aquí en Mistelania también he fallado bastantes. Esta Neumo suelo fallar muchas y este examen pues al revés. La verdad me pareció mucho más fácil que otras veces. En Efro pues también suelo fallar y pues aquí veis, ¿vale? En Efro es una de las clases que tendría que haber visto en la anterior vuelta, que la tuvimos la última y me quedé una clase como a medio ver. Vale, bueno, pues al corregir el primer paso siempre es venirnos aquí a mi RTVE, ¿vale? Y aquí tenemos pues todas nuestras videoclases. A ver si carga. Vale, ya está. Y entonces aquí tenemos una parte que se llama tutorías online, ¿vale? Y aquí tenemos las tutorías de simulacro, ¿vale? Esta por ejemplo dura 59 minutos. Entonces pues le voy a dar para que lo veáis. Yo ya la he visto. La dio mi tutor, ¿vale? Y bueno, pues aquí te sale y ellos van como comentando pues alguna pregunta, ¿vale? Pues voy a ir por ejemplo aquí para que veáis un poco pues cómo es. Y necesarias son aquellas que se pueden acertar directamente. Entonces, bueno, pues aquí está contándonos un poco cosas que la verdad fueron bastante útiles. Y luego, bueno, pues veis aquí van comentando las preguntas para ver pues qué tal. Y uno de ellos es que la variante la afecta. Entonces, yo, ¿qué es lo que he hecho ahora para la siguiente vuelta? Antes tenía una cosa que, bueno, ya os lo enseñé. Pero bueno, ahora tengo aquí este documento que me lo he creado de simulacro de segunda vuelta, ¿vale? Y me lo he puesto con las mismas portadas exactamente que tenía cuando me los hice para hacerlo a papel, ¿vale? La letra que estoy usando aquí, aquí la veis aquí arriba, ¿vale? Que se llama Strawberry Blossom. Entonces, yo me puse todas las asignaturas en el orden de la carta esta que nos envió Amir, ¿vale? Que se supone que están ordenadas por importancia, ¿vale? Pues me puse aquí todas las cosas. Entonces, ¿qué cosas he hecho? Voy a hacerlo un poco así. Voy a poner esto más pequeño para que podáis verlo. ¿Vale? Entonces, aquí tengo, veis, todas las asignaturas. Y entonces, lo primero que hice fue cosas que vi que dijeron importantes. Uy, va. Por ejemplo, aquí de anatomía patológica. Me he creado yo una porque anatomía patológica es cada vez más importante, ¿vale? Entonces, cosas que en la tutoría Emilio nos puso como importantes, pues yo de momento las he cogido y las he pegado aquí, ¿vale? Y ahora veré en qué pregunta eran necesarias y ya pues lo apunto. Entonces, esto es como lo primero que he ido haciendo, ¿vale? Pues esto, veis, en pediatría nos puso aquí otra cosa importante. Entonces, esto, le he hecho capturas, ¿cómo lo he hecho? Pues con la herramienta de recortes, ¿vale? Pues las he hecho, ¿vale? Que simplemente le das a crear un nuevo recorte, seleccionas una parte. Esta parte se... Bueno, es que he seleccionado justo una un poco mala. Pero bueno. Le dais aquí al nuevo recorte, seleccionas la parte que quieras recortar y luego aquí le das a copiar, ¿vale? Y pues te vas a cualquier lado y la pegas y se te pega el recorte, ¿vale? Entonces es así como yo lo he hecho. Entonces he ido pegando las cosas que veis en Reuma también. Otra cosa que dijo, pues estas de momento las pego aquí, ¿vale? Entonces es un poco ya lo que yo fui sacando de la tutoría. Entonces ahora, ¿qué es lo que hago yo? Pues me vengo aquí, ¿vale? Una vez que ya hemos visto la tutoría, pues yo ya la veo y ya está y hay que empezar a corregir, ¿vale? Ahora en el horario de Amir, a ver si lo consigo sacar aquí para que lo podáis ver. Cada grupo tenemos un horario diferente, ¿vale? Pero bueno, este es el horario de mi grupo. Entonces, como veis ahora, nos han puesto aquí ayer ver la tutoría y corregirlo, ¿vale? Y empezar a corregirlo. Esto es lo que hice yo ayer. Y ahora que nos han puesto esto que es como alguna novedad de este año, pues corregirlo todo en cuatro días, ¿vale? El lunes, hoy, miércoles y jueves, ¿vale? Y en teoría ya tenemos que acabar de corregir porque luego el sábado tenemos otro simulacro, ¿vale? Yo todavía no empecé a corregir ninguna como tal porque ayer al final, pues ya os he dicho antes que me encontraba mal y tal y no lo corregí. Pero bueno, lo que se vendría a hacer ahora es donde estábamos antes, que teníamos ya estas cosas. Yo lo que hago siempre es darle aquí a donde pone repasar preguntas y aquí se pueden ver todas, se pueden ver por asignaturas o ver todo el examen seguido o como queráis. Entonces, una cosa que podríamos ir haciendo ahora pues que ya lo tengo aquí organizado así, ¿vale? Sería ir haciéndolas por asignaturas. Entonces, por ejemplo, aquí que la primera era digestivo pues así me lío menos. Le doy solo a digestivo, le doy a repasar y me van a salir aquí las preguntas. ¿Vale? Entonces, como veis, me salía que solo había fallado dos. No, creo que sí. Me salía que solo había fallado dos y bueno, se supone que he fallado aquí más estas que sería de reserva que no contó pero en verdad se supone que habría fallado tres. ¿No? Sí. Y bueno, esta... Esta mira que nos la enseñó el profesor y yo qué sé, me quedé y digo ah, tiene que ser esta. Pues al parecer no es. Pues bueno. Ahora ya las voy corrigiendo. Entonces, yo lo que voy haciendo es me meto aquí en la primera pregunta y lo miro. ¿Vale? Esta es una pregunta asociada a imagen. La imagen normalmente cuando le das aquí a pruebas complementarias te aparece aquí la imagen. En mi caso, pues esta pregunta no voy a apuntar nada porque yo ya me he aprendido muchísimo que cuando sale C-KIT es tumor del estoma gastrointestinal. Entonces, sé que la voy a tener bien y como veis aquí el 73% de la gente también se lo ha aprendido muy bien. Esta ha salido millones de veces. Algo semejante. Luego aquí esta de amiloidosis. Esta la explicaron en la tutoría como que parecía algo que era bastante difícil. Vale chicos, os voy a seguir desde aquí porque me había dejado de grabar la cámara y no me había dado cuenta. Pero bueno, lo que os decía que esta... Voy a volver a hacer lo mismo que había hecho antes. Que antes me ha pillado como de imprevisto. Pero bueno, ahora lo digo. Esta, no sé si es porque yo la tenía ya muy machacada porque veis que ponen que es una pregunta de dificultad alta y quizás porque en nuestra universidad hemos tenido anatomía patológica pues en cuarto y en quinto. Hemos tenido en tercero también. Sabes, como que hemos tenido anatomía patológica prácticamente todos los cursos. Entonces quizá por eso la tengo como machacada. Vale, pero yo en cuanto vi esto la verdad es que a mí me pareció al revés. Una pregunta súper fácil. Vi estas cositas y dije vale, esto es amiloide pues amiloidosis. Vale, pero se supone que ponen aquí que es de dificultad alta. Por eso os digo que depende un poco de cada uno. Esta pregunta lo que decía es que esta sí que me había salido en promir entonces esta ya me la sabía. Vale, luego os contaba también que esta pues veis que ha sido anulada por eso aquí pone que está mal pero en verdad es anulada por eso solo tenía dos mal. Vale, luego esta pues os decía que aquí como pone que es un cistoadenoma seroso yo esto ahora mismo lo tengo súper reciente que el cistoadenoma seroso es benigno y que solo requiere seguimiento. Vale, pero yo que sé a lo mejor luego no me acuerdo. Vale, entonces yo ahora aquí pues lo que hago pongo aquí cistoadenoma seroso vale, imagínate que ahora la he tenido bien. Vale, entonces lo que hago voy a poner mi tipo de letra que eso me gusta. Ya enseñé en Instagram cómo hacerlo, vale lo del tipo de letra porque esta fuente es una fuente que es mi tipo de letra en plan yo la he escrito y la he importado aquí entonces pongo el simulacro 16 lo que no he puesto son números pero bueno simulacro 16 pregunta y ahora pues normalmente bueno me divido la pantalla vale o sea, os estoy engañando porque normalmente lo que hago es esto me divido la pantalla y porque no se me divide bien vale, ahora entonces me pongo aquí simulacro 16 la pregunta 148 y normalmente yo me ponía aquí un simbolito de que lo había hecho bien pues ahora no sé cómo ponérmelo me voy a poner una B y yo qué sé y ahora aquí me voy a poner cistoadenoma ceroso o sea, cistoadenoma ceroso solo seguimiento vale y aquí pues no sé qué nos ponen o sea, es que esta yo por ejemplo veis que la ha fallado más gente de la gente que lo ha acertado pero esta yo la tenía clara porque también lo había visto en Promir estudiando no había visto la pregunta pero sí había visto como que es un benigno entonces solo seguimiento voy a poner aquí salvo complicaciones pues bueno me hago como esta chorrada que veis aquí entonces ahora esto me lo voy a poner un poco mejor y ahora la fuente como he cambiado a los números pues no se haya puesto veis y esta es se supone que esta es mi letra vale entonces yo qué sé voy a ponerla un poco más grande porque si no viene negrita para verlo mejor vale entonces bueno esta se supone que es mi letra aunque no me suele quedar esta letra siempre tan bonita así pero bueno aquí pues ya la tengo vale y es como una pregunta entonces voy a volver a hacer esto si no grande y os sigo contando pues esta por ejemplo también me pareció bastante fácil es que en general me parecieron o sea mira ahí pone que es una pregunta fácil esta es la que os está enseñando ahora cuando se me ha cortado que bueno esta pregunta dice es fácil si aplicamos racionamiento clínico y médico vale esto al parecer es como una cosa que suelen preguntar ahora muchísimo y en promir viene muy bien explicado entonces es por eso que yo la estaba intentando buscar en promir vale entonces aquí no sé cómo es que no me acuerdo el nombre del antibiótico y quiero buscarlo porque ahora mismo no me acuerdo y y es importante acordarse entonces esto voy a ponerlo aquí esto tiene que estar en el tema de los divertículos y eso entonces aquí se puede buscar pero es que como busco yo esto es que tenía un nombre esta patología aquí creo que no la ponen voy a poner a ver si pone o o fosa ilíaca izquierda voy a buscar gastro estar aquí en enfermedades del colon voy a darle aquí es que sé que hay un sitio que aquí venía súper bien explicado pero no la diverticulitis veis pues esto es un poco lo que veis que yo suelo hacer aquí enfermedad diverticular sintomática no complicada vale esta es justo debe ser esta pregunta veis sí que es esta pregunta que era la de realizar un tratamiento empírico con antibióticos vale entonces aquí venía bastante guay explicado vale entonces dicen que es una forma clínica novedosa en la que los divertículos dan síntomas sin ser hemorragia ni diverticulitis vale que es lo de esta pregunta entonces el tratamiento es rifacimina vale que esto es lo que yo quería buscar porque aquí no lo bueno no sé si vosotros lo estáis apreciando bien pero esto es lo que yo quería buscar porque si os dais cuenta aquí en Amir nos dice como un rollo las opciones que nos plantean es la más sencilla no sé qué tal menos sentido tiene plantearse tal y cual vale pero no te llegan a explicar esto esto es lo que yo quiero saber vale entonces voy a intentar ver si lo puedo copiar así porque está bueno la he tenido bien pero también es que ahora la tengo reciente entonces voy a poner diverticular sintomática no complicada vale porque esto es una cosa que es bastante importante al parecer que ya han caído pues en miran como aquí en Promir podemos ver han caído en 2018-2019 y se ha vuelto a repetir este concepto en 2020-2021 entonces pues parece que es un concepto que ahora les está gustando vale entonces vamos a poner y ahora este párrafo pues yo lo intento hacer un poco yo que sé novedosa dan síntomas sin ser hemorragia ni verticulitis vale voy a poner aquí otras cosas tipo hinchazón no sé qué y tal y ahora voy a poner tratamiento y ahora esto pues porque es importante vale rifaximina y vamos a poner esto en paréntesis por si acaso lo preguntan vale entonces ahora aquí pues me voy a poner lo mismo simulacro 16 pregunta 150 era no si pregunta 150 vale y ya está entonces ahora esto pues me lo voy a volver a poner en la fuente que yo quiero vale luego a lo mejor pues me lo pongo si no en otra cosa que sea un poco mejor la verdad pero bueno así ya lo tengo puesto entonces esto es algo que es bastante importante voy a ponerle aquí mir vale las cosas que son muy importantes del mir las pongo aquí vale y ahora pues estas normalmente bueno luego os enseñaré porque también se pueden subrayar con los colores tal cual de esta vi lo haré si no algún vídeo explicando como se hace pero bueno como de momento no lo tengo aquí ahora puesto pues lo hacemos así vale entonces pues nada me lo pongo así entonces sé que esto es una cosa que es bastante probable que caiga en el mir porque están cayendo vale entonces pues yo aquí le pongo un mir vale entonces esto es un poco pues como yo lo voy haciendo entonces como veis pues como tengo las dos academias pues sí que es cierto que voy combinando un poco porque aquí por ejemplo la explicación me parece que no te llegan a explicar qué es esto vale entonces pues me gusta más esta explicación entonces pues nada voy pasando otra vez y como veis esas las he tenido bien pero yo lo pongo entonces aquí ¿cuál es el diagnóstico? yo he puesto un colangiocarcinoma pues vete tú a saber por qué vale entonces colangitis aguda no sé qué vale bueno pues en esta pregunta yo he puesto el colangiocarcinoma pues vete tú a saber por qué entonces colangitis aguda pues te decía que no el síndrome de Gilbert yo también sabía que no y luego pone colangiocarcinoma es fácilmente descartable porque es un paciente joven sin dilatación y sin síndrome constitucional pues yo creo que lo puse porque no tenía dolor o algo así y yo dije ah como no tiene dolor pues un colangiocarcinoma yo creo que se fue mi racionamiento ahora mismo no me acuerdo pero bueno dice aquí que solo toma ibuprofen ocasional ah claro y como era ocasional y tal y cual pues dije pues seguro que no es pero bueno aquí pues nos dicen que la opción que nos queda es la petotoxicidad por AINE que son una causa relativamente ha dado su amplio uso en tal vale pues esta pues no sé como me la escribía yo o sea le voy a poner sin un paciente joven sin dilatación de viabilidad sin síndrome constitucional voy a ponerme sin algo así entonces voy a venir aquí me voy a poner paciente joven más hepatitis aguda más no dilatación de viabilidad más no síndrome constitucional más consumidor habitual de ibuprofeno pensar en bueno no sé si había aquí algo más vale pues hepatitis tóxica por ibuprofeno vale entonces ahora aquí igual me voy a poner simulacro 16 pregunta 151 vale y bueno pues ahora esto me lo pongo otra vez como ya os estoy diciendo que estoy haciendo todo el rato 14 todo esto lo voy a hacer así para que quede más mono y bueno pues esto es básicamente lo que yo voy haciendo vale entonces no sé si dejar esta letra o quizá esto lo cambio porque a mí no me gusta como quede así pero bueno veis pues me voy apuntando como si alguna cosa que yo vea entonces lo guay de hacer los ordenadores es que luego yo aquí si quiero buscar hepatitis en todo el documento pues le doy aquí y ahora digo pues a ver ah si la hepatitis tóxica por ibuprofeno aquí estaba ¿sabes? y entonces así pues lo encuentro más fácil para luego a la hora de mirarme las preguntas y estudiarlas y demás pero eso esto no me ha gustado o sea esto lo voy a cambiar a Arial yo que sé vale porque no no me ha hecho no me ha hecho mucha gracia con mi letra porque no he metido los números tendría que meter también una plantilla de números y así entonces si lo pongo con mi letra pero si no prefiero ponerlo así vale entonces pues bueno así es un poco lo que lo que yo voy haciendo vale entonces voy haciendo esto con absolutamente todas las preguntas que haya vale entonces pues esta ya veis que la he tenido mal a veces apunto cosas que están mal o cosas que que creo que no me querría acordar o sea que no me podría acordar entonces esta pues está guay vale porque esta también pues me la sabía y pone aquí que es muy sencilla pues no sé es que de digestión me parecieron muy difíciles aquí muy fácil y directa esta tampoco me pareció difícil esta tampoco me pareció difícil pero también porque es que justo acabo de estudiar digestivo sabes que si esta ya me la sabía porque la explicaron también además el otro día entonces pues bueno esta hay que acordarse el síndrome del antro o sea del antro retenido pues esta a lo mejor sí que me la me la apunto porque es algo que ha caído en este mir vale y que yo que sé que por poder puede volver a caer en el nuestro y que yo no lo tenga tan claro vale porque es una cosa que yo sé que ahora se me olvidaría entonces la voy a poner aquí vale de hecho mirad la de gente que la ha tenido mal vale o sea ya os digo que es que esta pregunta sí que justo nos la habían explicado nosotros vale bueno y eso es básicamente lo que yo hago para corregir los simulacros y bueno pues como veis de momento me estoy apuntando muchas cosas normalmente cuando ya he acabado de mirarlo sí que le vuelvo a echar un ojo vale porque mira pues os voy a enseñar de digestivo entonces como os estoy enseñando ahora mismo ya habría acabado de hacerlo y pues me he puesto estas preguntas que en verdad pues las había tenido bien esta sí que la tuve mal vale y pues esto vale entonces me apunto como estas pequeñas cosas y luego ya veré si alguna cosa la quito o lo que sea vale pero pues como veis pues así así es como me queda lo que hay que tener en cuenta es que mientras más cosas apuntemos obviamente va a ser mucho difícil o sea mucho más difícil perdón volverlas a mirar después vale entonces tampoco tiene mucho sentido apuntar muchísimas cosas yo ahora aquí por ejemplo pues en esto último de lo del antro retenido es una cosa que nunca había caído en el MIR creo recordar y justo ha caído ahora entonces también me ha apuntado mucha información que quizá no es necesario porque luego pues por ejemplo en Promir ya nos lo han incorporado directamente en el manual y es cierto que en Amir nos lo habrán incorporado solo en las actualizaciones pero bueno como voy a tener que marchacar muchísimo el libro gordo igualmente voy a tener allí la explicación pero bueno pues mientras lo pongo aquí y así si en algún momento necesito buscarlo si me vuelve a salir pues sé que tengo aquí la información y la idea es pues estas cosas írmelas mirando pues poco a poco vale entonces pues bueno no sé exactamente como lo miraré no sé si estoy haciendo como apuntar demasiadas cosas pero bueno de momento es una cosa que yo creo que voy a ir haciendo porque me ayuda también pues a corregirlo mejor pero luego ya veré pues exactamente como lo voy utilizando pues os lo iré contando y demás y bueno pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho si os ha gustado no olvidéis darle a like y suscribiros porque a mí la verdad es que me ayudáis un montón así que nada nos vemos en otro vídeo y muchísimo ánimo a todos